Música Música Donde los pobres salían con sus palas Donde se ve toda esa comunicación y el intercambio para el bien común del pueblo Esto se llama tequio Y hasta la fecha lo seguimos haciendo aquí Cada domingo en el panteón Hace ocho días en la prensa Oigan, eso es importante también Pero lo que más vale Es que la gente de aquí del pueblo sea nativa o tenga años viviendo aquí El hecho de vivir aquí tenemos obligaciones y derechos Somos un pueblo originario Con gustos y con sucre Y eso habrá que rescatarlo porque es parte de nuestra identidad Música 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 Gracias por ver el video.